Sí, creo que también hay que ver las cosas aquí. Queremos ser amigos, a ver. Esa palabra me gustó. Hay que ser amigos siempre. Sí, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de ustedes. Bienvenidos aquí en esta alfombra roja. Es una gala muy especial, ¿verdad? Porque se trata de apoyar a los mexicanos. Cuéntenos un poquito. Bueno, pues yo soy Kateri. Mucho gusto. Soy actriz, realizadora, directora. Y pues estoy muy contenta. Y muy buena. Muchas gracias. Y justo tuvimos un screening hace poquito. ¿Ayer? Ayer. Ayer en el consulado de México, aquí en Los Ángeles. Y estuvo súper padre. Pues me siento muy agradecida y bendecida de estar aquí. ¿Y tus redes sociales dónde te pueden encontrar? ¿Y tus redes sociales? Mi nombre es Kateri. Entonces se los voy a deleter. Arroba K-A-T-E-R-Y-12. Kateri12 en todo. Instagram, YouTube, todo lo que quieran. Pues bienvenida. ¿Y usted? A ver, el amigo. Háblame de tú. Eso de usted ya quedó muy lejano. Bueno, entre confianza. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Pues muy bien. Ya llevo siete años aquí en Los Ángeles. Y siempre... Esta es mi tercera o cuarta vez que vengo al Festival de Recife de Guadalajara en Los Ángeles. Y siempre es apoyar, siempre es sorprenderte, siempre es encontrarte con amigos. Y siempre es ver que esta alfombra cada vez está siendo mucho más grande y mucho más unida. Eso es lo más afectado. Es lo que importa, ¿no? La unión de los mexicanos. Y danos un mensajito para los que no se quieren unir. A ver, ¿qué mensaje les das? ¿De dónde vives? Ah, no. Por eso, porque si de dónde vives, tienes que vivir tan nosotros. A mí, a Kateri, a todos los latinos que estén aquí, a todos los mexicanos. Yo no voy a decir solamente mexicanos, yo voy a decir latinos. Nosotros somos una comunidad que representamos demasiadas idiosincrasias, demasiadas maneras y culturas de ver la vida. Y yo creo que es muy rica, entonces hay que invitar a todos, ¿no? Además, somos muy creativos. Juntos hacemos cosas increíbles. Entonces, pues, invitarlos a que de verdad nos unamos y hagamos lo que sea. Es una fuerza. La unión hace la fuerza. ¿Y tus redes sociales o esposos, novios, amantes? No, somos amigos y somos colegas, pero ya nos quieren en el monillo. Todo está en el anillo, ¿verdad? Todo queda entre amigos. Exacto. No, mis redes sociales, bueno, Mario Corona, en Facebook y en Twitter. No, en Facebook y en Instagram. Y en Twitter soy Mario Monkey, arroba Mario Monkey. Bueno, pues, bienvenidos. Muchísimas gracias. Que se diviertan y sigamos siendo amigos. A ser más grande esta forma. Ok, bienvenidos. Hasta luego.